Bienvenidos al canal, hoy estamos con un video más y en esta ocasión pues les traigo aquí un mod gráfico que comprende para mejorar los gráficos del videojuego Eurotruck Simulator 2 que es compatible para las versiones actuales ya sea la 1.31 o la 1.32 así que en la descripción de este video van a encontrar los líneas de descarga así que dentro en sí deben descargar estos tres archivos y añadirlos en una carpeta es decir por ejemplo en una carpeta como la tengo yo aquí para que no tengan ningún problema al momento de descomprimir proceden a descomprimir abriendo en esta ocasión con 7zips secundario a abrir con, pueden pinchar aquí si tienen instalados 7zips extraer aquí también les he añadido un archivo llamado naturalvision.cfv que sirve para comprobar que estos tres archivos que has descargado estén correctamente y no tengan ningún fallo para proceder a descomprimir una vez ya finalizada la extracción aquí se te crea una carpeta como la puedes observar abres y dentro ya encuentras estos archivos así que voy a dar clic ver iconos grandes y aquí tenemos dos carpetas que se llama uno tanto para pc gama y hacia alta y pc gama baja y aquí tenemos este es el mod en terminación ss vamos a dar clic secundario propiedades terminación archivos css que se lo puede activar en mod así que vamos a ir por partes así que voy a ponerlo aquí y lo voy a cortar ahora para proceder a instalarlo voy a abrir por aquí una ventana del explorador de archivos me voy a este equipo me voy a la carpeta de documentos y me voy a la carpeta eurotrux un editor 2 y dentro de la carpeta mod si no tienes la carpeta mod pues la creas con este nombre respectivo y dentro ya pegas el mod que ha descargado así pues bien se está procediendo a pegar en esta ocasión pues yo lo tengo en otra partición por eso se demora al momento de hacer la transferencia de datos y si una vez que ya esto lo pegues al mod en su respectiva dirección pues ya tendrías que cerrar esto nada más y ahora opcional esto en sí es el que comprende tanto el red chat que está en pc gama alta y aquí en pc gama media que es el suite que sirve para mejorar los colores del videojuego así que en esta ocasión como estoy utilizando una computadora de gama alta voy al apartado de pc gama alta pues simplemente copias este archivo llamado bing y te redireccionas al juego donde lo tengas descargado o instalado pues en esta ocasión en el juego pirata y pegas la carpeta bing vas a dar clic en reemplazar los archivos en el destino si tienes ya otra versión antigua pues esta es la nueva versión te vas a bing x64 y ya ejecutas aquí la aplicación en esta ocasión lo voy a testear en el euro truck en la versión 1.32 así que simplemente ejecuto esto en caso que no se te abra el videojuego pues recalco también que tengas instalado adicional lo que es el directyx netframegos y el visual c++ las últimas versiones para que no tengas errores y yo creo que cualquier computador que esté destinado para juegos deben tener instalado delay eso si no pues no les arranca los juegos y bien solo inicio de aquí recalco que todas las fotografías se van a guardar en esta carpeta llamada imágenes como puedes observar aquí son todas las capturas que se han tomado se toman con la tecla imprent pants y para visualizar los cambios en la tecla insert si bueno podemos iniciar aquí el videojuego en este videojuego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!